Me encuentro con mi esposa y la maestra Yolanda. Es un gran honor conocerte. El tiempo del universo es perfecto, lo sabes. Quienes estamos y quienes viajan a través de la energía porque nunca se van, están con nosotros. Sí, correcto. Y es un momento en el cual compartimos maravilloso. Música, libras y que siga todo. Regalas unas palabras todas. Muchísimas gracias, les agradezco mucho. Son una pareja increíble. Sí, tienen unos sentimientos hermosísimos. Muchas gracias. Y nos dejamos con este tema de la gran maestra que nos interpretó, que se llama Pídele al Tiempo. Que muestra. Para ustedes. Vámonos con todo. Para ti. Te la dedico, madre mía. Te la dedico, madre mía. Amén. 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 Amén.